hola colegas bienvenidos a Cepamo Excel es un gusto tener presente el día de hoy en este maravilloso vídeo con la cual seguiremos tratando el tema de las tablas dinámicas son buenas porque nos ayudan a obtener resultados también gráficas y a resumir grandes cantidades de datos y en este caso vamos a trabajar cómo usar tablas dinámicas avanzadas con relaciones entre varias tablas en excel capítulo 60 si ya hemos avanzado ya tenemos más de 60 vídeos en lista representar las dinámicas para que hayas saber cómo lo aplicamos en cada una de ellas y también te quiero invitar a que veas y viendo que estamos trabajando cómo conocer datos únicos entre las dinámicas fue muy interesante cómo lo hicimos y de qué manera y entrando en temas y como te vamos a usar varias tablas dinámicas con relaciones entre varias tablas dinámicas o entre varias tablas es lo que vamos a hacer ya que va a ser muy interesante y este vídeo no lo ha podido explicar bueno aquí tenemos una base de datos que en la cual la tenemos como ejemplo una base de videojuegos tenemos videojuegos su concede su consola año de lanzamiento el año el mes el día y las ventas que ven que son bastante alta es lo que no vamos a lo que nos muestra aquí y tenemos aquí a su respectivo creador de cada una de ellas y tenemos en lo que dice sería el producto o los productores que nos ayudaron a hacer este procedimiento bueno para poder hacer este ejercicio o este campo estas relaciones los datos no pueden ser repetidos los datos tienen que ser únicos porque si son repetidos claramente no podemos hacer nada y que hay que hacer primeramente a cada tabla o cada base de datos le vamos a dar un formato de tabla entonces vamos al aquí control t primeramente para crear la tabla tiene en este caso mil datos le damos a aceptar le cambiamos su nombre le ponemos aquí juegos porque son los juegos que tenemos como ejemplo nuevamente aquí control t en este caso le ponemos aquí creador para que nos quede bien creador y acá por último nuevamente control t le ponemos aquí producto producto excelente este es el método que nos puede ayudar pero bueno como así que relacionar tablas y vamos a relacionar tablas vamos a ir la pestaña de datos y vamos a la que donde dice modelo y aquí dice relaciones te repito vamos a datos aquí en herramientas de datos en el office modelo y aquí aparece el que dice relaciones y que dice crea y edita relaciones entre tablas para mostrar los datos relacionados en las distintas tablas del mismo informe es lo que vamos a hacer o sea que es mucho más fácil cuando yo le doy un clic para conocer me salta esta ventana que dice administrar relaciones nuevo detección automática modificar activar desactivar y eliminar son los ejemplos que nos da para poder utilizar las relaciones cuando le doy en nuevo que sucede le damos un clic para ir explorando se salta o nos crea otra ventana dice aquí seleccionan las tablas y columnas que sea utilizar para esta relación tabla tabla relacionada columna externa y columna relacionada principal dice aquí cuando le damos en tabla me está mostrando las tres tablas que hemos creado la de juegos creador y producto y acá abajo me lanza la misma tabla y aquí no tenemos nada porque no hemos seleccionado las relaciones cómo se hace eso primer ejemplo vamos a colocar los juegos muy bien los juegos lo voy a relacionar con los creadores ahí ya estamos empezando a relacionar nuestras tablas en este caso únicamente relacionando a una de muchas tablas dinámicas cuando lo bien columnas me muestra las columnas que se evidencian evidentemente aquí en la base de datos que tenemos por lo menos tenemos año año de lanzamiento y el aquí me los ordena alfabéticamente y no como podemos apreciar aquí en la base de datos años lanzamientos consola yo le voy a en este caso como es el creador le voy a dar en consola le damos un clic en consola ahora qué hacemos columna relacionada tenemos creador y tenemos empresa yo le voy a dar con este caso el creador y cuando lo voy a aceptar muy bien ella procesa la información y ya me ha creado una relación ahí ya tenemos una relación creada puedo cerrar y no ocurre absolutamente nada cuál es la ventaja que podemos crear las tablas y podemos en este caso relacionar cada una de ellas por otro queremos ver cómo se ve la primera relación entonces venimos a insertar y ponemos una tabla dinámica y le damos a aceptar pero bueno aquí tenemos la tabla dinámica pero aún no tenemos la relación de las tablas y lo que queremos principalmente obtener yo le voy a dar aquí donde dice más tablas aquí en la opción que dice más tablas con lo y un clic dice cree crear una tabla dinámica nueva me sale este letrero usar tablas dinámicas en su análisis es necesario crear tablas dinámicas nuevamente mediante modelos de datos es lo que me dice y cuando le doy aceptar qué sucedió mira lo que acaba de ocurrir me acaba de mostrar las tres tablas que tenemos la creador juego y en este caso producto mira que me mostró las tres tablas que nosotros habíamos relacionados digo que tenemos creadas pero si puedes evidenciar aquí tenemos la tabla separada con una línea porque porque la tabla de productos no está relacionada este es el método como uno puede ver si están relaciones y me la crea aparte en una hoja hoja 1 y hoja 2 y sus campos que me quise activos y todos algo que no tiene la tabla normal mente esa es la forma como uno puede identificar si están activa en este caso las tablas en uso mira qué interesante me las puede evidenciar seleccionamos y le doy suprimir para borrar la tabla dinámica o eliminarla seleccionamos la información y le damos la tecla suprimir eliminado las tablas dinámicas como puedes evidenciar vamos a hacer otra relación antes de empezar a utilizar tablas dinámicas nuevamente venimos a datos relación y voy a crear una nueva relación muy bien cuál va a ser aquí la nueva relación desafortunadamente no permite hacerlo con tres sino que con dos es lo que sucede voy a tomar en este caso ahora el juego y con su producto en las columnas voy a coger en este caso el año no vamos a poner el videojuego y aquí el producto que nos ayudó cuando lo voy a aceptar ya tenemos dos relaciones diferentes así sucesivamente y tú puedes crear cada una de ellas a tu gusto sin ningún problema y puedes crear varias puede crear otra diferente puedes crear el creador más el producto aplicó locales aquí empresa y aquí el producto puede relacionar cada una de ellas pero aquí me dice no se puede obtener los datos de modelo este mensaje error se produce una ejecución parece que estos datos como son poquitos no me permite hacer esta relación el código tampoco me permite si la voy a cambiar a juegos ahora sí me permite porque la información tiene que obtener grandes masas de datos muy bien vamos a crear nuevamente la tabla dinámica y ahora sí relaciones insertar ahora sí tabla dinámica sencillamente donde le damos aquí en la opción de más tablas aunque también muy bien podemos darle aquí insertar tabla dinámicas y agregar a modelos de datos para ver qué sucede le voy a aceptar y me aparece únicamente el modelo de datos que tenemos de la tabla voy a borrarla para poder hacer bien el ejercicio ya tenemos nuestra tabla dinámica más tablas para obtener más datos y ahora sí mira que aparecen las tres tablas relacionadas ya no aparecen por separado sino que aparecen todas juntas entonces aquí qué relación podemos hacer entre ellas podemos tomar primeramente en este caso el videojuego en juegos el videojuego aparece en todos los juegos yo quiero conocer el creador me muestra el creador de cada juego como tú puedes apreciar pero voy a colocarlo al revés primero el creador y después el videojuego para que se vea más interesante mira cómo se aparece el producto como fue el tema del producto muy bien el producto me lo está mostrando pero quiero conocerlo en este caso en cantidades lo arrastro a cantidades muy bien y evidentemente mira lo que me aparece básicamente todo tiene el mismo tema de producto dice aquí es necesario relacionar entre tablas para obtener más datos y yo le doy crear me crea otra relación evidentemente para poderlo hacer entonces coloco aquí juegos muy bien producto entonces videojuegos y le doy donde dice en producto lo dice dice aquí que ya existe esta relación o sea que no la puedo hacer y si coloco el código me permite aceptar y no me va a permitir hacer este procedimiento esto es importante saber jugar con las tablas o el tema querer producir cada información porque si no te muestra este pequeño mensaje administrador de relaciones te muestra la relación que tenemos vamos a ignorarla en este caso porque quiero que veas cómo se puede relacionar voy a quitar el producto entonces mira que aquí tenemos básicamente cómo se puede evidenciar vamos a ir a creador aquí tenemos las empresas que se generan en cada una de ellas si yo vengo aquí y quiero conocer muy bien la cantidad de videojuegos que hay de cada creador selecciono y me muestra la cantidad de cada uno de ellos muy bien pero porque me dio datos en blanco a ver videojuegos y porque no me muestra los otros videojuegos como podemos apreciar aceptar únicamente me está mostrando el dato en blanco y queremos que se vean todos los videojuegos en este caso bueno entonces yo coloco videojuegos me muestra la cantidad de mil datos por eso me lo da así recuerda como son datos únicos por eso lo puede evidenciar entonces que más podemos hacer con nuestras relaciones de tabla podemos colocar aquí muy bien este la empresa muy bien podemos colocar el año muy bien siempre me muestra datos en blanco si coloco el mes muy bien siempre me lo pone como en datos o sus ventas mira cómo se puede evidenciar las ventas de cada uno de ellos como tú puedes apreciar el tema del producto que más tenemos tenemos al producto que son los productos que ellos evidencian pero como son muchos datos ya sabes que la información queda muy amplia por eso es importante tener relaciones que sean bastante claras para no cometer algunos errores para tuviste a equivocar que más podemos hacer podemos tomar en este caso las consolas cierto y la empresa muy bien consola y empresa vamos a colocar aquí consolas en columnas para que sea diferente y yo quiero conocer el año de lanzamiento básicamente me lo muestra de esta manera muy bien el año básicamente como los datos son claramente iguales siempre va a mostrar este pequeño dato y si lo pongo en valor mira cómo me muestra cada uno de ellos y aquí me dice datos en blanco entonces mira qué interesante tú puedes crear tus modelos o tus relaciones entre varias tablas sin ningún problema le ponemos creador muy bien es importante organizar bien la información para que tú la puedas entender porque si no te puedes equivocar y aquí tenemos creador qué más podemos colocar podemos venir al producto son bastantes productos como puedes apreciar y como no se repitan los datos por eso es que se muestra de esta manera tenemos creador y si yo cojo nuevamente creador y lo pongo en valor me muestra que claramente hay un creador por cada modalidad que se expresa y es diferente siempre es importante como te dije conocer cómo quieres hacer los videojuegos si tomo videojuegos me muestra la misma cantidad de videojuegos en cada una de ellas como tú puedes apreciar en este caso es lo que ella dice aquí dice exploración rápida para poder conocer cómo sus relaciones se ven entre ellas mira cómo me muestra la relación que la información te puedes plasmar y puede ser más interesante vamos a volver nuevamente y vamos a venir a datos modelos y relaciones que más podemos hacer en relaciones tú te paras sobre ella y le puedes dar eliminar relación te aparece el mensaje si la quieres eliminar te elimina la relación y así puedes eliminar tu relación y si vienes a la tabla evidentemente ella te queda grabada con la última acción que tú ejecutaste para que te quede tu proceso dicho pero si comienzas ahora la información si te va a quedar evidentemente seleccionamos y le damos suprimir para eliminar la información clic derecho eliminar y clic derecho eliminar entonces mira cómo pudimos hacer varias relaciones te explico nuevamente venimos a datos relaciones recuerda que los datos no pueden ser repetidos tienen que ser datos únicos porque si no te produce un pequeño mensaje de error nuevo creadores con juegos voy a colocar aquí la empresa casa y el videojuego dice las dos columnas seleccionadas contienen valores duplicados o sea que mire que aquí no podemos porque hay datos duplicados o sea que aquí no podemos hacer este ejercicio sino que su año de lanzamiento no me deja el año y si le pongo consola no me va a dejar entonces coloco aquí creador y si me permite hacerla por creador porque los datos no son repetidos como te dije un modelo nuevo modelo muy bien producto juego producto y consola me permite hacer varias relaciones sin ningún problema podemos crear otra el producto vamos a ver con el creador el código y el creador ya sabes que no te permite hacer dichos procedimientos porque sus datos como son cortos no te permite hacer este ejercicio entonces tengo que cambiarlo por otro modelo para poderlo hacer año de lanzamiento no me va a dejar tampoco en consolas y tampoco en ventas y en videojuegos no me dejan sino que únicamente me dejan datos que no sean repetidos como por lo menos a ver en consolas el código el producto si lo cambio a producto muy bien videojuegos ah esta ya la tengo por eso no me permite hacer porque este modelo ya lo tengo entonces no puedo duplicar dicho procedimiento entonces así podemos crear varios modelos sin ningún problema puedes dar en modificar que puedes cambiar dicho procedimiento en cada una de ellas y le da cerrar y le das nuevamente en cualquier tabla insertar tabla dinámica y tú le das en más tablas le das que sí aquí y te genera todos los campos sin ningún problema entonces así podemos relacionar tablas entre varias de ellas sin ningún problema y puedes insertarlas todas para ir conociendo cómo se conocen pero como aquí los datos son únicos te muestra este pequeño mensaje pero no te asuste que esto tú lo puedes quitar sin ningún problema para hacerlo evidentemente en cada uno de ellos producto y mira cómo se ve nuestro modelo para hacerlo de una manera muy fácil rápida y sencilla aquí en excel aplicando este método como tú acabas de apreciar y mira cómo se ve cuando colocamos todos nuestros procesos y se ven diferente en cada uno de ellos mira que son distintos cuando comparamos los juegos con cada una de ellas si yo le quito el producto quito la empresa subo el producto claramente la información va a cambiar y así puede jugar con ella de esta manera como acabas de apreciar este que querían nuestro video de cómo crear relaciones de tal dinámicas avanzadas entre varias tablas colegas de CEL espero que también les haya servido mucho no olvides comentar alguien que tú alguna duda que tengan suscríbete dale a like compártelo el crono del teléfono de conocimiento les mando un fuerte para los gustos por este video y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto